Los chihuahuenses votaron por el cambio, pues yo no sé de dónde está ese cambio, porque yo he estado hablando durante estos días con todos mis amigos de Ciudad Juárez, y me dicen que la cosa está igual, o peor, que cuando gobernaba el PRI, quién sabe, pero es la opinión que ellos tienen. Está terrible el asunto. La gobernadora, como si nada pasara. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut, y ahora sí que vamos a ver, sucedió lo impensable. Los periodistas chayoteros, ahora sí que sí, desbaratan a gobierno panista. Quieren gobernar al país en el 2024, y no pueden ni con un Estado que les acaba de tocar, por cierto, reiterativo de otro gobierno panista. La violencia está desatada, ya no saben qué hacer, y Maro Campos se esconde detrás de Marco Cortés, que por cierto, no lo tiene nada feliz. Vamos a ver la entrevista de estos chayoteros, que por cierto, hay que recalcar, con lo ocurrido esta vez, en inicio de este año, en el Cerezo Estatal, ya van más de 5 masacres que ocurren en esa cárcel en los últimos 14 años. Para el periodista Ruiz Gili, esto ha ocurrido en este Cerezo, y lo único que demuestra es la incompetencia que tienen los gobiernos panistas. Esto al frente, principalmente ahorita, de la gobernadora Maru Campos, que recordemos estaba de vacaciones, y lo más preocupante, que se está investigando por cierto, que las personas que se escaparon, ya vimos que era uno de suma importancia, tenían celdas VIP, que les presentaremos en un video más adelante, para que vean qué clase de acompañamiento y de solidaridad tienen los gobiernos panistas, como obviamente con esta bola de delincuentes. No es sorpresa para ninguno. Sabemos que Borreras Calderón, cuando él estuvo en poder, obviamente dio entrada a estos cárteles de la droga, en los cuales eran sus grandes brothers, e inclusive él era jefe de ellos. Lo que sí nos esperaban, obviamente lo que tiene muy molesto Marco Cortés y Amaru Campos, es que los mismos periodistas chayoteros, ya no pueden defender lo indefendible, y los ahora sí que los destrozan de esta manera. Lo más curioso es que cuando esto está ocurriendo, pues el fiscal general del estado de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, pues dice que qué bueno que ocurrió casi esto, porque dice, y lo voy a citar, es una gran oportunidad para poder dar fin a esta situación que se estaba viviendo en los penales. Estamos trabajando a la limpia de cada uno de los módulos y celdas para evitar que vuelvan a suceder este tipo de situaciones y privilegios que se tenían y que vienen heredados de las administraciones anteriores. Y también cuando le preguntó, le preguntaron que por qué había una caja fuerte, por qué el neto tenía un millón setecientos mil pesos ahí en esa caja fuerte, su respuesta muy inteligente fue, no se trata de un tema de haber visto o no haber visto. Lo único que estamos viendo es la incompetencia del actual gobierno panista de Chihuahua, que es idéntica a la anterior administración panista de Chihuahua. Los chihuahuenses votaron por el cambio, pues yo no sé de dónde está ese cambio, porque yo he estado hablando durante estos días con todos mis amigos de Ciudad Juárez y me dicen que la cosa está igual o peor que cuando gobernaba el PRI, quién sabe, pero es la opinión que ellos tienen. Está terrible el asunto. La gobernadora, como si nada pasara. Hugo. Bueno, Maru Campos no ha hecho grandes cambios del proceso que siguió Javier Corral, a pesar de que hemos visto, Eduardo, como en la transición, pues al parecer Maru Campos iba a ir contra todo, porque realmente quien le hizo la vida imposible fue Javier Corral, por un lado. Por otro. Bueno, le hizo la vida imposible y más después que le agarraron a Maru Campos, el exgobernador que hoy está preso, Eduardo, pues le había dado varios millones de pesos. Sí, exactamente. Ahora, para mí eso no es imposible. Estamos hablando como si esto no estuviera ocurriendo en un territorio y en un edificio o en una serie de edificios muy, muy bien focalizados. ¿Cómo puede ser que ocurra esto? Y no sepan los fiscales o los encargados de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal cuando lo que estamos viendo está a la vista. Esto a todas luces es complicidad, Eduardo. No puede interpretar. Oye, y si desde septiembre del año 21, ¿cuándo llegó Maru Campos? En 21. ¿No han podido hacer nada? Pues estamos fritos, ¿eh? Por supuesto. Estamos fritos. O sea, quienes manejan la cárcel son los delincuentes. Y la peor estupidez, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, es meter en una misma cárcel a criminales que provienen de bandas contrarias. Porque como se matan afuera, se matan adentro. Por supuesto. Yo sigo sin entender por qué estos delincuentes del fuero federal están en cárceles estatales cuyos niveles de seguridad siempre son mucho más defectuosos que los que hay en las cárceles federales. El neto y todos estos deberían haber estado, ¿desde cuándo? En la de alta seguridad del altiplano. ¿Desde cuándo? ¿Por qué no están ahí? Pues porque se han de mover muy bien sus abogados. Ya debería haber muchos jueces que dicen, no lo podemos mover. Ahí están, muertos y más muertos. Bernardino. Sí, Eduardo, desafortunadamente es así. Pero ya lleva esto años, 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 años y años y más años. Y te lo digo a nivel constitucional, en 2008 se hizo una reforma y dentro de todas las características del sistema penal acusatorio también se habla de la reinserción. Una de las reformas pendientes en el sistema carcelario de nuestro país. De todo, de todos lados. Porque esto es ahorita allá en Chihuahua. ¿Qué va a pasar en otros? O ha pasado en otros estados también con estos problemas. ¿Qué es lo que realmente se necesita? Primero, recursos para poder reformar todo el sistema penitenciario y atacar la corrupción que hay dentro del sistema penitenciario. Oye, pero también ciertos controles. No, perdóname. Sí, Eduardo, pero para poder... ¿Cómo estás haciendo armas y armas y armas? Es que imagínate que un equipo detector de armas sea lo más caro del mundo. No, no, Eduardo. Y de verdad que esos son armas, pero hablabas de una caja fuerte. ¿Cómo metieron una caja fuerte? También, ¿cómo entró el arma? ¿Entró la caja fuerte? Pues sí, imagínate nada más. ¿Por qué no puedes revisar diario? Pues podría revisar diario la cárcel. ¿Revisas diario? Pues claro que sí. Luzma. Oye, pues todavía creo que el arma y la caja fuerte pues son una cosa que puedes mover, meter y sacar cuando quieras. Pero que había un jacuzzi, o sea, y hay una instalación hidráulica, construcción. O sea, en verdad es un tema muy profundo. Y además yo creo que, como dices, Eduardo, hay una complicidad tanto del gobierno estatal como del gobierno federal. Porque si los abogados del Neto se movían bien o hacían sus movimientos para que Neto siguiera en Ciudad Juárez, eso no significaba que el gobierno federal no tendría que poner la FGR, ¿no? O implementar un protocolo nuevo para proteger esa cárcel. Porque legalmente todavía no se pudiera. Todo está por escrito. Nos quedan 30 segundos. ¿Quieres añadir algo, Ramsés? Sí, más rápidamente. Las personas que salieron de la cárcel, yo creo que la violencia va a aumentar porque ya no tienen que perder. Ahorita el problema va a ser, toda esa gente que salió no tiene nada que perder y Ciudad Juárez va a estar en problemas. Ciudad Juárez y muchas otras zonas del país, ¿eh? Cuidado. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, a Marco Cotés, Maru Campos y compañía. Toda la bola de panistas. No les va a gustar esto. Porque recordemos que son los que se opusieron, por cierto, a que se fortaleciera lo que era la Guardia Nacional y a ver con qué cara le van a decir. Ahora sí que los chihuahuenses, que obviamente no saben cómo gobernar un estado. Y por cierto, obviamente, si no ponen con un pequeño estado, ¿cómo le van a hacer para gobernar el país? Recordemos que los dos sexenios que estuvo Vicente Fox y lo que viene de ser Boruelas Calderón fue terrible y fue lamentable. Lo que sí hay que recalcar, estos chayoteros son los mismos. Son los que se oponen a una limpia de jueces en todo el país. Salen en las marcas diciendo, los jueces no se tocan, el Instituto Nacional Electoral no se toca y la corrupción no se erradica porque según no es un delito grave. Todo esto ha hecho lo que ustedes defienden, el sistema corrupto que durante muchos años le han hecho tanto daño a nuestro México. Por cierto, ya vimos que Marco que está muy molesto, pero ¿dónde están ellos? Santiago Quiril, Cepeda, Kennedy Rabadán, Lili Telles, Xochitl Galvez y los medios tradicionales a exigir que se busque y que se acabe con esta violencia desmedida en este gobierno panista. No me dejarán mentir, pero no salió que más en ciertos medios y siempre tratando la noticia de amoldarla y ponerla suavecita como le gusta a los gobiernos opositores y a los medios tradicionales. Porque saben que lo que es la violencia desmedida en los gobiernos que están, perdón, en los estados que están gobernados por ahora sí que por partidos políticos de oposición, la delincuencia está desatada. Maru Campos, Marco Cortés, vamos a ver si dan la cara, por qué sus grandes brothers, que son los que se escaparon, por qué tenían celdas VIP, por qué tenían jacuzzis, por qué tenían una caja fuerte, por qué existían diversas drogas que obviamente no se pueden ingresar. Eso van a tener que resolver, obviamente se sienten por sus fueros, se sienten totalmente intocables, pero eso sí, nuevamente el pueblo mexicano se está dando cuenta de lo que estos tipos de políticos quieren gobernar de una manera que ni siquiera saben cómo. Por cierto, piden el apoyo al presidente López Obrador para que se resuelva esto sí por sí. Y bueno amigos, amigos y amigas, pónganme sus comentarios, qué opinan de esta noticia. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, compartan la información para que más gente se esté de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo. Aquí YouTube nos recomienda y más gente se entiende de esto, que obviamente los charromedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, si queremos que se acabe la violencia, que exista nuevo crecimiento en México como se está manteniendo, hay que seguir apoyando esta cuarta transformación. No nos olvidemos que ya vienen próximas elecciones, así que hay que apoyar el movimiento del presidente López Obrador para que México salga adelante. Y bueno amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su espacio y nos vemos en la próxima.